¿Qué es la Fundación Riojana para la Innovación? Ante el nuevo año creo que la Fundación Riojana para la Innovación debe de seguir con su labor de divulgación de la innovación poniendo el énfasis en la interacción entre colectivos y clúster y sobre todo lo debe hacer para favorecer la generación del negocio y la transferencia de conocimiento. La apuesta por el quinto plan riojano de I más D más I por nuestras empresas y por elevar su potencial innovador deciros que es muy importante dejar claro que por nuestra parte no va a faltar ni apoyo ni aliento a cualquier proyecto de innovación empresarial que sea sólido y solvente. Ninguna empresa se quedará sin ayuda si merece la pena lo que propone. El objetivo último tiene que ser atraer conocimiento y oportunidades a través de nuestra apuesta por la investigación y la innovación que hemos avanzado mucho pero la innovación es uno de los ámbitos en el que hay margen de mejora. Queda mucho camino por delante y debemos de ir de la mano hacer un trabajo conjunto tanto la administración pública como la empresa privada y hacer además común la cultura de la innovación y animar a todo el tejido empresarial y productivo riojano a no quedarse atrás y innovar.